Ah, dicen los dolares, agua, los niños y las niñas, tú vas por ellos, a tu chavo y a tu chavo. ¿Cómo fue que el fuego quema? Habana, habana mi amor, quiere salir de la Habana, hay gente que está viejo pa' Madrid, Quise a mi cubana, de noche y de mañana, dando candela sin parar, bebé. Habana, quiero salir de la Habana, quise a mi cubana, de noche y de mañana, dando candela sin parar, bebé. Ella quiere pa', ella es propadector, quiere dejar huella en mi corazón, ella es una estrella que siempre brilló, no era mentirosa pero te mintió. Caprichosa, morena y golosa, quiere el anillo y la piedra preciosa, ella es poesía y le gusta la prosa, quiere bañarse en champán y rosas, olvide el drama. Quiere ron y marihuana, ay, quiere ron y marihuana, cállamelo, vieja gitana, tú bailamelo, vieja gitana, de Madrid hasta La Habana, ay, de Madrid hasta La Habana. Habana, quiero salir de la Habana, que sea mi cubana, de noche y de mañana, dando candela sin parar, bebé. Habana, ay, por un beso de la flaca, ayudaría lo que fuera, por un beso de la flaca, yo cruzaba la frontera. Y contigo bailar y reír y llorar, mientras los dos de la mano vamos a fumar. Tiene el melico, un rincón oscura, en el gueto, ya tú sabes, mi cubana, mi locura. Azulito y yo, una noche oscura, dando guerra, mucho fuego, ya tú sabes, mi locura. Oye mi trompeta aquí, de Madrid pa' la zona. Báilalo, mami. Oye mi trompeta aquí, de Madrid pa' la zona. Aguacero que viene quemando, aguacero de fuego. Aguacero que viene quemando, aguacero de fuego. Aguacero. Ja, ja. Ya tú sabes, mi primo, Chule. Aguayo. De Madrid a Cuba a La Habana. Dímelo, dímelo, Mayday. Dímelo, dímelo, Mayday. Dímelo, dímelo, Mayday. Dímelo, 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 yeah. Latino, Latino